En casas de campaña o a la intemperie, africanos y haitianos aguardan afuera de la estación siglo XXI en Tapachula, Chiapas, en espera de su trámite migratorio. Tras la disminución de cubanos por deportaciones y fugas, ahora son estos migrantes los que presionan para ser atendidos. En la inmigración, le pasa el papel, le dicen todos los días, el lunes, viernes, nada, 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 nada. ¿Dónde duermes? En el piso, no tengo plata, no comí bien. No quiere, no quiere entrar nada, no quiere entrar nada de aquí, todos los días problemas, muchos problemas, no quiere entrar dentro de inmigración. Yo he vivido así nomás porque yo vende muy mal, muy mal aquí. De nada, dos mis malos, todos los días lloviendo, lloviendo. Aunque escapan de la pobreza y violencia en sus países, los indocumentados enfrentan otras adversidades en México en su travesía a Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.